Bueno, el día de hoy hemos presentado las primeras seis querellas por ley de seguridad interior del Estado. Son querellas contra 31 personas completamente identificadas que han ocupado los espacios de pacíficas manifestaciones, estos acontecimientos que han ocurrido, pero que lo han ocupado para realizar hechos violentos y directamente delitos. La mayoría de estos, el delito es de robo en lugar no habitado, es decir, por saqueo. Se ha invocado la ley que yo acabo de señalar y son 31 personas, de hecho las cuales son 29 chilenos y 2 extranjeros. Esperamos el máximo rigor de la ley en ese sentido. Repito, son las primeras seis, el día martes presentaremos seis más, debido a que tenemos una cantidad importante de información, de pruebas, videos que acreditan lo que han hecho estas personas y los modos operandi. Y lo que buscamos precisamente, uno, es darle más seguridad a las personas y dos, un mensaje claro que cualquier hecho delictual y de violencia que haya ocurrido durante estos días va a ser perseguido y va a ser sancionado. Los hechos más graves, básicamente en este caso, estas querellas son por los distintos saqueos que ocurrieron en la ciudad. Por ejemplo, el establecimiento LiquiMax, el mayorista 10 de la Alameda, saqueó un distinto supermercado. Aquí no está el de los incendios aún, que ocurrió, porque esas son las que queremos presentar el día martes, reuniendo aún mayor información y también otro tipo de actos pueden haberse ocurrido. Efectivamente, lo que buscamos es establecer una querellas en base a la Ley de Seguridad Interior del Estado es aumentar las penas. En el caso, por ejemplo, del robo en el lugar, en el no habitado, que es un saqueo, podemos llegar incluso a cinco años. En el caso de incendios puede llegar a diez si es que hay tipos de agravantes. Eso obviamente en materia de investigación lo va a ver la Fiscalía, pero lo que buscamos es precisamente eso, es dar una señal clara que una cosa son las demandas legítimas y las manifestaciones pacíficas, como lo hemos dicho, y que son reconocidos y no hay en ese sentido mayor problema, y otros muy distintos son los hechos delictuales y de violencia en que no van a ser aceptados. La gran mayoría fue detenido, son minutos, fue puesto a disposición, hay muchos que están con cautelares, y ahora ya que están más identificados, que tenemos medios de prueba, estamos presentando las querellas para que haya un mayor éxito procesal.